Te recuerdo que solamente lo podrás adquirir con Producciones Moy, ya que Moy cuenta ¿Andas en busca de alguna chamarra, chaleco, playera, cualquier artículo publicitario? Te recuerdo que solamente lo podrás adquirir con Producciones Moy, ya que Moy cuenta Con precios que se ajustan a tu bolsillo y lo mejor de todo, que cuenta con entrega a domicilio No importa si es en México o la Unión Americana, ya sabes Producciones, Producciones Moy El de las chamarras, más famosas, totalmente bordadas Bueno los amigos, un saludo para mi canalito el Moy, donde quiera que esté, donde quiera que ande Moy, a ver a que horas vienes, para que me hagas mis chamarras y mis playeras, no manches Te permito, te voy a mandar una pinche cerveza, Moy Denle una cerveza a ese cabrón Ahí está, dice Moy, para que veas como te quiero, cabrón, la neta, ok Bueno, pues fíjese jóvenes, nos vamos a ir rapidito porque, pues como les digo Y que bueno, de verdad, una vez más lo reitero, de verdad, hemos tenido muy pocas ocasiones de trabajar juntos, mi amigo Fernando y yo Pero siempre nos hemos visto como lo que somos, dos personas adultas, sensatas, sabedores de lo que decimos Y siempre nos hemos encontrado donde quiera, un abrazo, un saludo, bien padre, nos hemos encontrado en diferentes lugares Pero es la primera ocasión que en la página estamos aquí Y como dos, como les digo, como dos o tres ocasiones, siendo de aquí de Tulpetlac Solamente hemos tenido la oportunidad de trabajar, no sé, tal vez dos ocasiones Pero bueno, igual y eso no nos quita la amistad Así es de que bueno, ahora vamos a saludar a mi amigo Víctor Estrella Y dice, compadito, ¿me puede poner la salsa de recostado en la cama con Henry Benavides? Ya te la puse la semana pasada, ¿no? Víctor Estrella Es más, te la puse en el Facebook, no sé si la hayas visto y si no, pues métete a YouTube Ahí la encuentras con, ahí, te la puse la de recostado en la cama, papá, ¿ok? Pero bueno, igual y si la quieres otra vez, ¿por qué crees? Aguántame tantito y si me da chance con todo el cariño del mundo, ¿va? Bueno, pues ahora para toda la gente que nos pidió algo de la esnora matancera Vamos a enviarle dos temitas para toda la gente del Moloya y del Río Son 100% matancerómanos y nos consta, ya no son culéis, ya conocen No, no es cierto, como los amo la gente del Moloya y del Río Y más a sus mujeres, están re buenas, me cae Pero bueno, igual y nos vamos jóvenes y esto nos dice y suena de esta manera, aquí va Ahí está, ahí está para Mr. Kelly, para toda la banda del Moloya y del Río Sus mujeres hermosas Me llaman loco ¿Por qué te llaman loco? Ahí está para Petita Es de Cuautitlán Petita, ah, no, perdón, es de Tultitlán, perdón Me llaman chuchero Ahí está para la celosa de Moné Susán Me llaman vaca Y más cita, las caderas más hermosas del universo ¡Huevo, picho, pobre! Aunque no sean para mí, ni modo Las disfruten otros No soy feliz así ¡Ahí va! ¿Se me pueden enseñar que entiende el bigote más grande? ¡Nomás el bigote, güey! ¡Hierro, ahí va! Me llaman loco El que está cantando, papá, es el del bigote más grande, güey Bienvenido, granda También Para la familia Molina Cortés Para... Para Conchita Cortés Tengo tú En Santa Cruz Atisapán Y para... Me llaman chuchero Lorencio Molina Por donde quiera Que se encuentre como lo tengan ¡Ah, güey! Llegó Erika Méndez Bienvenida, buenos días Y está para la señora Erika Méndez Bienvenida, buenos días Está para el bigote más grande Está para el bigote más grande La granadita del Fercho Ya te vi, güey Grandes de pinche facilote, güey Mi esposa está muy guapa para que andes de pinche locochón Bueno, pero igual y... Es una de las cincuenta mil cosas que me vale Usted déle gas, güey Y está para Selene Hernández Aguilar Cubita la bella Dice la cubita chiquita El Moloy del Río Selene Hernández Aguilar A Betita ¡Oh! Ándele para Fantasmita Venga La Conchita Cortés Para Betty Para los puntitos Venga, pinche Fercho El piano Lino Frías Ahí está para Mone Sousa Que venga Lino Frías, Fueris Ahí llegó Melisa ¡Buenos días! ¡Buenos días, Melisa! Saludos para todos los amigos del chat En la parte de afuera y en la parte de adentro A mí me encanta más la parte de adentro Bueno, ahora es que están aquí Y aquí los puedo ver Eso es todo No se vaya aquí No mal interpreten Madre Erika Méndez Señora, bienvenida ¡Buenos días! Dice Otro pesito de piano ¡Cómo chicas! ¡No iba! El lino de tu black Fueris Ahí está para mi canalito Tomás Molina El famosísimo Caifán Escuchándonos por la parte de afuera ¡Cómo no! ¡Buenos días! ¡Déle pati patito! ¡Ya llegó! No se le olviden mis bizcochitos ¡Eh, pati patito! ¡Ándale superman, venga! Este... Para pati patito Para pati patito No se le olviden los bizcochitos Son bien ricos, me caen Bien sabrosos Para la familia González Molina En Santa Cruz, Atizapán ¡Cómo no! Un saludo está para el Caifán Dice, mándale un saludo de parte mía De parte mía ¡Órale pues! Ahí llegó Cruzito de New York Dice, cotorreando la chuleta Ah, correteando, perdón Correteando la chuleta Disfrutando las grandes rolas Del humilde Boris El Cruzito Y toda la bandota De los cuatro fantásticos Desde Manhattan y New York ¡Oh, yeah! Para mi carnalito el Cruzito Cruzito Bienvenido, buenos días